El Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 27 a 32 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la yeena Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la yeena Se dijo, el que repudie a su mujer que le dé acta de repudio Pero yo les digo, que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio Y el que se case con la repudiada, comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el contexto del cristianismo, es decir, de la vida cristiana De aquellos que seguimos a Jesús Hay una actitud, una palabra Que es de mucha exigencia y de mucha realidad La castidad, la pureza Hoy se habla de noviazgo en castidad Bien, bien pensado Hoy se habla de amistades en castidad Magnífico, bien pensado Hoy se habla de matrimonios en castidad Que es precisamente matrimonio en fidelidad Que realmente hace entonces de la vida y del cuerpo Una entrega plena a la evangelización Al buen camino A la vida de amor y de paz Constante y lo más feliz posible Por eso el Señor hoy en su evangelio Nos habla de tener una mirada limpia Está conectado precisamente Es como un mini comentario A las bienaventuranzas Cuando Jesús dice Felícelo de corazón limpio Porque quien tiene el corazón limpio Tendrá su ojo también limpio Por lo tanto, entonces No adulterará Es decir, no dañará Las relaciones de amor Y de vida limpia con los demás Tendrá entonces un corazón limpio Una pureza de vida Será una persona que en sus palabras En sus acciones Es siempre limpia Donde no hay maldad Donde su corazón es como una fuente Que emana siempre un cariño Suave, verdadero, limpio Donde su corazón es realmente una fuente de confiabilidad De corazón es así Necesita el Señor Hoy viernes Que recordamos siempre el sagrado corazón de Jesús Oremosle al Señor Señor, haz mi corazón como el tuyo Limpio Un corazón Que quite toda mancha Un corazón que se lave Cuando algo ha venido a perturbarle Un corazón que tenga Un manantial constante De limpieza Y de pureza Y de pureza Un corazón que sepa recostar sobre sí Tantas personas amadas Sin hacerles daño Sin mancillar El amor El cariño La bondad La convivencia Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén